Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a este evento que es una conferencia del licenciado Pedro Ochoa, quien le expreso una bienvenida una vez más al colegio, nos da mucho gusto su presencia y sobre todo porque ha sido un amigo de la institución, creo que desde antes de que la institución existiera ya éramos amigos con Pedro Ochoa, ha sido una relación académica, profesional muy larga, muy valiosa y ahora con esta conferencia pues nos acercamos a una vertiente de Pedro Ochoa que es esta capacidad académica de acercarse a la dimensión cultural de una forma muy creativa, siempre me sorprendo mucho con las conversaciones con él de la cantidad de información que sobre Tijuana y sobre la cultura ha integrado, es una información muy privilegiada y un análisis muy privilegiado que hace Pedro Ochoa de ello y pues espero que en esta conferencia tengamos un panorama que lamentablemente va a ser pequeño por el tiempo que dure una conferencia, siempre es breve pero muy profundo en el sentido de lo que puede identificar si puede reconstruirse de la trayectoria cultural de una ciudad tan especial como es Tijuana. No amplió más el comentario, solo les reitero a todos ustedes la más cordial bienvenida y en particular estoy muy entusiasta con la temática y sobre todo con toda la secuencia de investigación que hay antes y la que puede haber adelante en la cual sin duda estaremos muy pendientes para ver si colaboramos todavía más en este camino. Bienvenido nuevamente licenciado Ochoa mil gracias y le doy la palabra a Manuel Valenzuela para que haga la introducción formal de la conferencia, muchas gracias. Muy bien, buen día a todas, a todos, hay muchas formas de pensar las gramáticas de la ciudad, particularmente la de Tijuana ha sido construida desde un cúmulo enorme de estereotipos donde usualmente la dimensión cultural es poco enfatizada y muchas veces las construcciones culturales sobre la ciudad de Tijuana se realizan desde diversas visiones estereotípicas desde una serie de elementos donde el prejuicio tiene carta amplia, por eso es satisfactorio que nos acompañe este día un tijuanense, Pedro Ochoa, quien conoce de manera amplia la ciudad, que conoce los entramados socioculturales de la ciudad y quien ha sido protagonista del desarrollo de algunas instituciones culturales de Tijuana, pero que al mismo tiempo ha mantenido esa condición transfronteriza como una persona que tiene responsabilidades en el ámbito cultural dentro del consulado de San Diego y por lo tanto haré la presentación formal Pedro Ochoa Palacio nació en Tijuana, es promotor cultural con interés en temas fronterizos estudió en la facultad de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en el plano municipal ha sido director del sistema municipal de bibliotecas y director de acción cívica y cultural del ayuntamiento de Tijuana, en el ámbito federal fue director general del Centro Cultural Tijuana y subdirector del Centro Nacional de las Artes, ambos organismos de Conaculta en el ámbito académico ha sido profesor adjunto de teoría del Estado en la facultad de derecho de la UNAM profesor de teoría y problemas del desarrollo, así como de cultura comparada a México-Norteamérica en la Universidad de Tijuana y director de promoción cultural de la Universidad de Tijuana ha sido ponente en diversos eventos académicos y ha publicado el texto Centro Cultural Tijuana en el Centro de la Cultura editado por SECUT y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes libro del cual fue coordinador publicó que fue primero el huevo, el SECUT o la gallina el movimiento cultural dentro del 20 aniversario del Centro Cultural Tijuana también editado por SECUT, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes también publicó notas sobre el desarrollo cultural de Tijuana una colaboración con la cual participó en el catálogo de la exposición Extraño Nuevo Mundo del Museo de Arte Contemporáneo de San Diego así como de qué estabas hecho Vizcaíno, homenaje a Rubén Vizcaíno Valencia publicado por Librería El Día y el Centro Cultural Tijuana y actualmente prepara el libro Letras Dispersas sobre el quehacer cultural en Tijuana y San Diego Pedro Ochoa ha colaborado en diversos medios locales como comentarista de temas culturales como Telemundo, Zeta, Identidad del periódico El Mexicano de 2001 a la fecha es agregado cultural del Consulado General de México en San Diego en 2005 organizó ciclos de conferencias Los Rostros de México con personalidades como Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, Alberto Ruiz Sánchez, Elena Poniatowska José Luis Cuevas, Guadalupe Loaesa, Germán Dehesa, Enrique Florescano, Federico Campbell, Gonzalo Celorio en fin, más de 60 intelectuales, artistas, académicos y académicas mexicanos que participaron dentro de estos eventos finalmente debo decir que Pedro Ochoa Palacio es convidado permanente en el museo perdón, es convidado permanente en el mural de Carlos Monsiváis que se encuentra ahí a un ladito del Museo de Cera de la Ciudad de Tijuana Muchas gracias doctor Valenzuela, muchas gracias doctor Tonatiuh también cuando el doctor Tonatiuh me hizo el favor de invitarme a dar esta plática pues me di a la tarea de revisar mis notas, mis apuntes este texto al cual voy a dar lectura con el apoyo de este magnífico invento del hombre blanco que es el PowerPoint, voy a presentar un recorrido muy rápido de lo que ha sido el desarrollo cultural de Tijuana más o menos en los últimos 100 años decía cuando el doctor me invitó me di cuenta que se puede hacer lo que hemos comentado mucho doctor, la historia de la cultura de Tijuana en la literatura, en las artes visuales, en el teatro lo que he tratado de hacer es compensar, compendiar todo y es verdaderamente un esfuerzo enciclopédico entonces voy a abusar de la paciencia de todos ustedes Tijuana, a diferencia de las grandes ciudades mexicanas no fue fundado por un centro ceremonial ni por una gran pirámide ni una catedral colonial ni una misión como las otras ciudades peninsulares no pertenece al pasado misional ni como su vecina San Diego fundada en 1769 por la cruz que que encaja Junípero Serra en las tierras arenosas de San Diego la primera vez que vemos el nombre Tijuana es a partir del bautizo del indígena Ignacio Chischis por Fray José Sánchez en 1806 al llegar a la pila bautismal es interrogado ¿de dónde vienes? y él responde lo que él podía entender y se va a entender como podía dice del anticuán o del anticuán y el Fray José Sánchez en la pila bautismal en la misión de San Diego que era a la cual correspondía este poblado es Tijuana le dice le anota Tijuana castellaniza el nombre del anticuán o del anticuán que quiere decir lugar de de agua o quiere decir tierra baldía no hay mucha precisión en cuanto a la definición de esta voz pero el caso es que a partir de ahí Tijuana rápidamente se convierte en un poblado y como digo no le definirán pues ni la pirámide ni la cruz ni la misión ni la pintura rupestre es la delimitación de la frontera México-Estados Unidos unos años después de la guerra entonces la instalación de esta mojonera es lo que da el origen fundacional de la ciudad los primeros edificios vendrían después en 1874 la aduana en 1885 el primer templo católico a pesar de no contar Tijuana desde sus orígenes con una infraestructura cultural mínima orientada a satisfacer las necesidades de la población es decir a pesar de no contar ni con los espacios adecuados para escuchar un concierto apreciar una obra de teatro tener acceso a un recital de poesía enterarse de las tendencias del cine disfrutar del arte en un museo o en una galería ha sido posible de manera muy gradual debemos reconocer el surgimiento de un movimiento cultural propio la conquista de los espacios culturales ha sido casi la historia de una proeza en un principio de unos cuantos se emplearon oficinas privadas despachos de abogados de médicos sales de cine templos para poder realizar algunas actividades culturales se tiene registro y aquí agradezco esta cita a Gabriel Rivera de que desde fines del siglo XIX la fecha más esperada por los tijuanenses es la celebración de las fiestas patrias los edificios públicos izan la bandera en México y se concentran en torno a la aduana para celebrar las fechas del 15 y del 16 de septiembre las primeras expresiones pues son cívicas y patrióticas en 1915 a partir de la de la realización de la San Diego Panamá California Exposition en Balboa Park el empresario Antonio Lozúa organiza en Tijuana la feria típica de México incluye juegos de azar toros box peleas de gallos casino y cabaret se pensó que ante la gran concentración de americanos de este Balboa de este parque Balboa que se inauguraba para conmemorar la apertura del canal de Panamá la feria internacional es una celebración a esto cada uno de los edificios de Balboa representaba un país y es tal el éxito que se tiene por eso se conserva Balboa en San Diego entonces alguien piensa si vamos a tener esta concentración de americanos hay que darles una probadita comillas de este país exótico que tenemos a unos 20 minutos que se llama México entonces se instala esta feria el 1915 1916 y viene a funcionar en lo que fue el viejo Palacio Municipal es decir ahí donde hasta 1980 y tantos funcionó el Palacio Municipal el Ayuntamiento de Tijuana su antecedente es el de la feria esta que estamos viendo para quienes se quejan de el tráfico de la línea hacia los Estados Unidos este es un antecedente de la primera década del siglo XX del tráfico hacia los Estados Unidos esto es un grupo de turistas que vienen justo pues a esta feria esta pieza esta fotografía pertenece al acervo del archivo histórico de la ciudad de Tijuana y también debo citar a Gabriel Rivera del otro lado del arroyo seco lindero polmundo de los dos países se extiende la carretera polvorienta que después de un corto trayecto conduce al cacerío de madera pequeño y pobre designado en los mapas con el nombre de Tijuana José Vasconcelos Vasconcelos pasa de México hacia Los Ángeles hacia su casa en Los Ángeles en 1917 y publica este texto en 1922 la descripción del otro lado del arroyo seco lindero común de los dos países se extiende la carretera polvorienta que después de un corto trayecto conduce al cacerío de madera pequeño y pobre designado en los mapas con el nombre de Tijuana y si alguien tiene duda que la descripción de Vasconcelos era inexacta vean este cacerío pequeño y pobre que es Tijuana en 1924 pero el acontecimiento importante en los 20 es la creación del centro de mutualista de Zaragoza es decir a partir de ese momento un grupo de ciudadanos comunes y corrientes es decir ciudadanos de la calle comerciantes hombres de negocio deciden crear un centro para recreación de los tijuanenses ya no más solo pensar en el turismo que contiene este centro mutualista de Zaragoza un salón de actos un salón de bailes una sala de conferencias y pequeños espacios de recreación seguramente los primeros encuentros culturales de la ciudad ocurrieron alrededor del centro mutualista de Zaragoza esta es la orquesta de la escuela Miguel F. Martínez en 1929 aparecen entre otros ahí el profesor Marco Antonio Bolaños Cacho que luego sería presidente municipal de Tijuana aparece de los que están de pie arriba en medio con ese trombón muy grande en los 30 se tiene registro de la primer librería que se encuentra donde mismo la librería del parque ubicada exactamente frente al parque Teniente Guerrero que es propiedad del profesor Antonio Blanco la primera agencia de periódicos y revistas de Tijuana de esa no tengo imagen pero está ubicada en la calle segunda de Avenida Revolución y es de Enrique Mérida lo cual hace pensar ya en ciertos lectores la primera novela escrita sobre Tijuana de Hernán de la Roca republicada o reeditada en estos días Tijuana El Casino de Agua Caliente viene a jugar un papel un polo de atracción importantísimo en el desarrollo de ciertas actividades artísticas se dan cita en el Casino de Agua Caliente que funciona a partir de los 20 hasta la expropiación que hace Cárdenas funcionan ahí hay presencia de actividades de grandes actores de grandes actrices de Hollywood se presentan Jimmy Durante Buster Keaton Dolores Castelo El Gordo del Flaco y particularmente la mexicana Lucha Reyes que es la primera mexicana que se pone un traje de China Poblana y viene a cantar hacia el casino en los 30 también se da esta la primera remodelación del Centro de Mutualistas de Zaragoza con actividades relacionadas con la zarzuela hay un gusto generacional por la zarzuela todos los periódicos dan cuenta de este gusto por la música española Rodolfo Hoyos un actor de Hollywood hace una espectacular puesta en escena de ópera en la Plaza de Toros bajo la batuta del maestro Gonzalo Jiménez la presentación incluye líder de toros en vivo participan músicos cantantes actores y toreros no quiero decir que esto que pasó ahora en el casino perdón en el cortijo San José esté mal pero hay un antecedente en los 30 dirigida por Rodolfo Hoyos el hecho anterior coincide también con los primeros conciertos clásicos y operísticos organizados también por ciudadanos en lugares turísticos como la compañía de ópera de cámara que presenta la traviata en el salón de recepciones del Hotel Cisars y la Sociedad Femenil Recreativa presenta la ópera Lucía de la Mermur de Salvatore Camarano en el mismo sitio con las cantantes Amadita Chirot José Arratia José Mercado y Elenita Díaz queda claro que los tijuanenses van en en búsqueda de reconquistar la venida revolución para crear actividades propias para los ciudadanos se tiene registro en una de estas primeras tres conferencias en los 30 fíjense la cita en 1931 en la Logia Amazónica la Logia Amazónica organiza en el Teatro Zaragoza una tenida blanca cuyo evento cultural fue la impartición de una conferencia por parte del señor Ignacio de la Rocha la primera conferencia con título es esta que se llama Reunión Científica del Círculo Tijuana por el señor Arturo Allen que habló comillas la metamorfosis que sufren algunas víboras en ciertas épocas del año bueno entonces hay una vinculación desde un principio por este interés por la naturaleza esta es una cita textual del periódico La Frontera del 24 de junio de 1933 también en 34 encuentro la conferencia un hecho no menos sobresaliente la disertación es ofrecida por el doctor Quinta Arai el título Japón de ayer y hoy unos cuantos años de la entrada de Japón a la segunda guerra mundial organizada por la asociación japonesa de Tijuana en el teatro Concordia exactamente frente al parque Teniente Guerrero Arai fue canciller de su país en las ruinas del recién expropiado casino el presidente Cárdenas funda en 39 el Instituto Escolar Agua Caliente convirtiéndose de manera automática en el centro educativo y cultural más importante de la ciudad la presencia de los maestros que trajo la inmigración española contribuyendo a darle un nivel académico del cual no se tenía antecedente en la ciudad destacan las figuras de los maestros Miguel Vargalló Laureano Sánchez Gallego Antonio Alberich y Antonio Blanco los periodistas Antonio Hernández Rincón el historiador y catalanista Abelardo Tona así como los escritores Alfonso Vidal y Planas Francisco Párez Guillén Luis de Basave y Francisco Lader el movimiento cultural y educativo surge realmente a partir de la creación del Instituto de Agua Caliente y aquí empezaría a hacer un primer análisis si se fijan hay dos proyectos a partir de aquí hay dos proyectos que se debatirán en la ciudad el proyecto del casino el proyecto de explotar la vecindad solamente en el tema turístico y ahí encontramos como el pionero de este proyecto Abelardo Rodríguez y el otro es el proyecto nacionalista que es el de Lázaro Cárdenas la educación la cultura y la infraestructura son los dos proyectos que de alguna manera se enfrentan a lo largo de la vida de la ciudad en los cuarentas aparece la primer generación interesada en las letras que Patricio Vallardo identifica como la generación trasumante y que según Luis Cortés Vargas fue formada por periodistas maestros políticos y estudiantes ciudadanos con gusto por las letras y a la vez promotores de los pocos e insólitos espacios que dan testimonio de su afición fundaron las primeras revistas de crítica cultural y literaria actual es un título y letras de Baja California con cierta ya identidad regional y expresión cultural propia son importantes como promotores culturales Julio Armando Ramírez Fernando Sánchez Mayanz entre otros esta es una imagen actual de en blanco y la tuve que poner blanco y negro para que pareciera agua caliente pero es una imagen actual el profesor Adolfo Vidal y Planas publica también Sirios en los Rascacielos y otros poemas a quien ya mencioné el gobernador Carlos Trejo abogado que había sido secretario de educación coloca este monumento al nacionalismo justo en la entrada de los Estados Unidos hay un interés por exaltar el nacionalismo del gobernador Carlos Trejo y Lerdo de Tejada y coloca este monumento con la frase también de Vasconcelos el lema de la UNAM por mi raza hablará el espíritu con la cantidad de remodelaciones que ha sufrido la línea fronteriza nadie sabe donde quedó este monumento el monumento si se puede ver de cerca imágenes mejores que estas tiene grecas aztecas tiene una serie de motivos prehispánicos y es una exaltación del nacionalismo el mariachi y Vargas que en ese momento está constituido por cinco elementos solamente en 1931 dice Silvestre Vargas nos contrataron para ir a Tijuana allá en la frontera norte embarcamos en Manzanillo en un barco carguero llegaron a Ensenada en Tijuana actuamos durante tres meses en el famoso salón imperial un sitio donde los dólares corrían como un río impetuoso retornamos a nuestra patria chica de Calitlán los contrata Mariano Escobedo el dueño del 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 pero lo importante que es es notar aquí dice Vargas es la primera vez que se escuchó un mariachi en Tijuana y dice también es la primera vez que salimos del Bajío y de la Ciudad de México he mencionado con insistencia Cárdenas y voy a decir algo que no tiene mucho que ver con Tijuana pero la subsistencia del mariachi en México se debe a Lázaro Cárdenas el mariachi lo acompaña en su campaña pero al concluir la campaña le dice vénganse a la Ciudad de México ellos van se dejan contratar para dar serenatas en las calles pero era una pesadez tener encima a la policía de la Ciudad de México no los dejaba ir a llevar gallo entonces el general Cárdenas toma dos decisiones una los pone en la nóvena de la policía y dos le prohíbe a la policía que los esté mordiendo entonces el hombre de Cárdenas está vinculadísimo a la permanencia del mariachi en México bien es una la orquesta de la escuela Álvaro Obregón también hay pues un público interesado en la música y aquí esta imagen proporcionada por Jaime Chaides del escritor Fitzgerald en los 30 en Tijuana con un burrito en la avenida Revolución los 40 están marcados por la exaltación del nacionalismo si el general Cárdenas como expresidente es nombrado jefe de la segunda zona militar con sede en Ensenada en la en la imagen blanco y negro vemos al general Cárdenas negociando con el general de Witt que era el jefe de la zona del pacífico de los Estados Unidos los Estados Unidos pensaban que Japón entraría a los Estados Unidos por la península que entraría por Baja California y tuvieron la intención de colocar bases militares a lo largo de toda la península Cárdenas con la autoridad moral que le daba la expropiación petrolera y su gobierno y era el el presidente el expresidente más joven en ese momento les dice nosotros tenemos la capacidad para defendernos de los japoneses tenemos la posibilidad de cubrir toda la península ofrezcanos el equipo denos la asesoría necesaria y gracias a esa decisión no tenemos hoy en día bases militares de los Estados Unidos en la península de Baja California Lázaro Cárdenas entonces logra convencerlos y logra dar ese adiestramiento a las tropas mexicanas pero a la sazón el ejército mexicano participa de manera activa en la vida de la ciudad inclusive en las tareas culturales para muestra en mil novecientos cuarenta y uno la Secretaría de la Defensa Nacional transmite semanalmente por la estación XEMO la hora cultural del ejército con la participación de los cantantes locales Marinita Alvarado Amelita Rivera la declamadora Carmen Moreno y el pianista Manuel Acuña el programa es de corte clásico pero incluye mensajes del general Lázaro Cárdenas comandante de la zona militar del pacífico mediante llamados a comillas defensa de México y de la América continental en mil novecientos cuarenta y tres la misma Sedena organiza el concierto de la soprana mexicana Mercedes Caraza en el parque Teniente Guerrero en coordinación con la delegación de gobierno y el comité de defensa civil lo interesante es que la cantante Caraza esto ni a mi se me hubiera ocurrido es presentada como embajadora de orientación patriótica enviada por la Secretaría de la Defensa Nacional días antes la misma Caraza ofrece un recital y una conferencia la misma noche en el Teatro Zaragoza con el tema el título de la conferencia es los valores patrios funciona en ese momento la oficina de la misión cultural urbana dependiente de la Secretaría de Educación Pública es quizás la primer entidad pública de carácter cultural cuya función es la de capacitar y promover el desarrollo académico y cultural del sector magisterial dirigida por el profesor César Mendoza Santana el Instituto Técnico Industrial Agua Caliente que funciona en lo que fue el casino pues organiza el homenaje a la enseña patria en coordinación con la segunda zona militar la ceremonia es transmitida en vivo por la XCBG en 1945 Gumaro Martínez y Mike Kronick producen el primer largometraje sobre Baja California captando la riqueza paisajística de la zona el pasado misional los campos y poblados desde la frontera norte al extremo sur de la península identificada siempre como una sola identidad geográfica y cultural se exhibe durante varias semanas en el teatro cinema en los cuarentas también la colonia china déjenme compartirles esta perla llevan a cabo un acto singular la ceremonia conmemorativa del incidente de Marco Polo que inició la invasión japonesa en el territorio de China es el nacionalismo y en los cuarentas se establece una empresa única en la avenida revolución la compañía de discos azteca graban el día de la inauguración el propietario Jesús Segovia barítono Francisco Camacho al piano y Jorge Arce al violín graban el primer disco este hecho así como algunos de los anteriores y el concierto organizado por el consulado de México en San Diego con el pianista y compositor local Manuel Acuña y la soprano Amelita Rivera hacen pensar en la existencia de un público ilustrado si quieren o semi-ilustrado en la música clásica muchos de los músicos citados son profesores del instituto agua caliente no maestro así es aparece en escena bueno un declamador y un actor que es realmente importante Alán Gorosave de Mulejé Baja California Sur Alán Gorosave del cual le decía yo hoy al doctor que hoy mismo en la mañana me enviaron grabaciones él domina el género de la radionovela que es en los cuarentas lo que más pega se ponen en escena la obra de teatro en un burro tres baturros bajo la dirección de Francisco León Sánchez actúan Víctor Barrón Graciela Cubillas Estela Ruiz de Castro y no estoy mintiendo Roberto de la Madrid Romandía hay una promoción generalizada por el espectáculo nocturno en el cual domina la música española se presentan por ejemplo César y Nona pareja de bailables españoles el grupo de danza Pepe Antín así como la famosa cantante española Paquita de Ronda acompañada por la vedette Victoria Cota Lupe Rivascacho se presenta como solista ahorita regreso a esta imagen bueno lo de Gorosave tiene que ver con obras de teatro como el caso Baltar es transmitido por XCRB en el programa Detectiva Internacional en el 40 se inscriben en esta misma tendencia la obra de Nicomedes Herrera Mitla la ciudad de los muertos Chucho el roto moderno de Nicomedes Herrera bajo la dirección artística de Felipe Romero el que mal anda mal acaba dirigida por José Gorosave el abogado defensor bajo la dirección de Rafael E. Tobar no confundir con el actual presidente de Conaculta mago de amor en la XAU el hombre invisible radionovela dirigida también por Gorosave la colonia china regala el primer kiosco de la ciudad que es este que estamos viendo en el parque Teniente Guerrero en forma de pagoda algún presidente municipal después no lo consideró lo consideró suficientemente estético en el recién remodelado Teatro Zaragoza se presenta el grupo musical de Andrés Huesca Los Costeños y el profesor mentalista Nostradamus hipnotizador e ilusionista se presenta con mucho éxito muchos años antes que Taurus do Brasil lo de Lupe Rivas Cacho tiene que ver con la presencia de las grandes divas del cine mexicano que se presentan en el hotel de Rosarito ni modo Rosarito en ese entonces pertenecía a Tijuana por eso lo incluí y después de la participación de ellas Hugo Torres Chávez deciden colocar este título que bueno es un clásico ya por esta puerta pasan las mujeres más hermosas del mundo los 50 están caracterizados por la toma de los espacios de las salas de cine ya como espacios de presentación de conciertos en junio de 51 Libertad Lamarca encabezó la lista de artistas donde figuraban la bailarina española Pilarín Tavira Fernando Soler Leticia Palma Jorge Mistral Rosita Quintana y la voz de oro Pedro Vargas entre otros que llegaron de la Ciudad de México para inaugurar con gran gala el cine Bujasán empezaba entonces todo en historia poseedor de la primera pantalla Cinemascope esta sala también se diseñó para funcionar como teatro ahí se presentaron mano a mano con las caravanas artísticas que llegaban como Silvia Pinal Agustín Lara El Loco Valdés Clavillazo etcétera etcétera en los cincuentas se funda el primer grupo dedicado a la promoción cultural Círculo de Arte y Cultura ¿sí? presidida por el licenciado Ricardo Zamora Tapia lo integran Rubén Villagrana Alex Duval José Luis López Amber Inzunza Enrique Munguía y el pintor Joaquín Chiñas el círculo organiza el primer concurso pictórico del cual se tenga registro en 1957 resultando ganador Rubén Villagrana el edificio frente al viejo Palacio Municipal está en las mismas condiciones en que funcionó entonces los cincuentas también están marcados por la irrupción de este joven que hoy no pudo llegar por una infección en la garganta el joven guitarrista Javier Batis funda su primer grupo de rock los DJs en los cuales recogía fielmente las influencias musicales de la música negra el blues y el rock and roll este hecho será histórico para la cultura moderna de México es el momento en el cual se introduce el rock a México a través de Tijuana más concretamente a través de la avenida revolución Batis además de ser el padre del rock mexicano es el maestro de Carlos Santana Alex Lora entre muchísimos otros después de los TJs durante las siguientes décadas aparecen grupos como los Rocking Devils los Duentes los Duk Duk los Bach Strings los Five Fingers las Momias los Tijuana Zombies nadie lo puede sintetizar mejor que Octavio Hernández el Biblio Rock el rock aquí comenzó temprano cuando las fronteras no eran tan complicadas como ahora y la avenida revolución era la avenida de los encuentros musicales y la aprendidez de Sibélica el Maix el Maix señorial el Foreign Club el Aloha el Blue Knot pero sobre todo dice el Biblio Rock Tijuana es la capital boreal de un estilo que no se confunde con el sur que no sabe a DF ni a Guadalajara y mucho menos a Monterrey es popular decir en ese entonces que Tijuana es digo yo toda proporción guardada el Liverpool de México más tarde nace una tendencia identificada como la balada romántica con grupos como Los Solitarios y Los Moonlights parece la primera exposición individual riñen un poco en la fecha Manuel Barrona quien está igualito como pueden ver ustedes y este gusto por el género de la pintura taurina aquí surgen personalidades como Ramón Reveles quien organiza sus presentaciones en la Cámara de Comercio lo de Barrona tiene lugar en un teatro que estaba muy cerca de lo que ahora es el hospital del Prado en el teatro Salvador Novo a fines de los 50 principios de los 60 aparece el maestro el profesor Rubén Vizcaíno Valencia Vizcaíno dominará la atmósfera cultural desde este momento prácticamente hasta su muerte en el 2004 Vizcaíno propone proyectos critica los vicios impulsa a los jóvenes creadores apoya toda clase de proyectos es reconocido entre tirios y troyanos como la columna vertebral del movimiento cultural de la ciudad es maestro editor escritor autor de novela cuento teatro sembrador de instituciones periodista y promotor la visión y el talento de Vizcaíno consisten en liberar las fuerzas de la creación nunca en limitarlas sin importar muchas veces la calidad pero él quería que las cosas surgieran y más que todo lo anterior que de suyo lo hace fundamental ve la urgente necesidad de furjar una identidad tijuanense la californidad la siguiente cita ilustra claramente el pensamiento del maestro Vizcaíno en Guadalajara los ojos de las mujeres son muy especiales son ojos tapatíos y en Jalisco el pañuelo el pantalón el traje la camisa los zapatos la forma de vestir de hablar de vivir tienen una unidad tienen una tradición una historia nosotros no en Baja California estamos hechos de la pedacería gringa china japonesa para poder integrar la californidad necesitamos pensarla como parte de la mexicanidad buscando lo auténtico lo profundo y lo valioso hasta ahí la cita del profesor Vizcaíno que como puede verse está su mano en la creación de llanoleo de todos estos de estas instituciones también la creación de la corresponsalía del seminario de cultura esta imagen la recojo porque está aquí Guadalupe Quirarte con el escritor Mauricio Magdaleno quienes participan en la creación del seminario de cultura Rubén Vizcaíno Guadalupe Quirarte Elsa Romero Carlos Cabezud Jesús Cueva Pelayo más tarde se integran Patricio Vallardo Mario Ortiz Villacorda Salvador Michel Eduardo Ávila Gil Andrés Villar Olga Díaz Castro alias Orabeja entre muchos otros es un esfuerzo importante por divulgar la cultura mexicana a propuesta del síndico municipal Conrado Acevedo quien reconoce la urgente necesidad de que el ayuntamiento tenga una instancia propia se crea la dirección de acción cívica y cultural apenas en los sesentas y propone al alcalde Ildefonso Velásquez que la encabece por vez primera el profesor Rubén Vizcaíno Valencia Vizcaíno acepta hasta que Ildefonso Velásquez presidente municipal de Tijuana se pronuncia en favor de la instalación de casinos esto lo hace a Vizcaíno ir y presentar su renuncia entonces pero él se queda difundiendo la cultura mexicana en el seminario y en otros espacios que veremos más adelante en el seminario y en el suplemento cultural identidad esta foto es muy interesante vemos al profesor Vizcaíno y a Guadalupe Quirarte despidiendo al poeta Carlos Pellicer quien con quien se habla de la creación del primer museo de historia en Tijuana recordemos que Pellicer había fundado ya el museo de la venta Vizcaíno encuentra bueno algunos estudiantes universitarios este fósil en las playas de Tijuana ante la imposibilidad de una definición antropológica y arqueológica dice Vizcaíno pues si no es un mamut si no es un dinosaurio es un tijuanodonte para la cual sus críticos los sus críticos rápidamente le dicen es un en todo caso un Vizcaínonte ¿no? pues ahí vemos a Vizcaíno en los 60's encontrando este magnífico fósil a instancia de David Piñera el 15 de septiembre de 60 y 1 se crea la oficina de difusión cultural de la Universidad Autónoma de Baja California con por acuerdo del rector Santos Silva Cota que muy pronto iniciará actividades en Tijuana le ofrecen el cargo al profesor Vizcaíno quien inmediatamente empieza a realizar sus actividades y tiene una exposición internacional con la participación de pintores de Tijuana Mexicale Ensenada y por primera vez pintores de San Diego en nuestra ciudad aquí está el congreso de la asociación de escritores de la península de Baja California Ensenada organizada por Vizcaíno en 67 tengo el dato no confirmado que participa el premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias estoy en vías de tener la última confirmación pero bueno por ahora se los digo que es casi un rumor surge el primer movimiento pictórico en la ciudad en la avenida Repolución grábanse muy bien esta imagen porque ahorita van a ver cómo evolucionaron algunos de los pintores que participaron ahí son los famosos terciopelistas trabajaban en terciopelo negro que tenían un gran éxito en la avenida Revolución no estoy hablando de la calidad estoy hablando del éxito nada más aparecen los pintores propios alejados de este movimiento Benjamín Serrano por supuesto Ángel Balrá el maestro Ernesto Muñoz Acosta Marta Palau quienes tienen mayor éxito en el sur de California por su formación en Europa son Marta Palau y Benjamín Serrano a quien ya vimos el presidente López Mateos y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social Benito Coquet inauguran las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social que incluye teatro y se estrena con la puesta en escena Edipo Rey con Ignacio López Tarso con el IMSS empiezan los primeros talleres de teatro en la ciudad de artes plásticas y de música también se trata de la primer instalación pública dedicada a la cultura porque se habían creado esas instancias municipales pero no tenían espacios propios eran oficinas burocráticas en 63 surge el programa estudiantil radiofónico radiofónico en XCX Tijuana Cultural con Fernando Martínez Cortés Mario Ortiz Villacorta posteriormente se sumarían Enrique Briceño aquí presente Manuel Zaresoto Más tarde Mario Ortiz Villacorta Héctor Lucero Antuna y Ángel Barra le darían vida a la revista literaria Idearium pionera en su género Ahí están algunas imágenes del recién inaugurado Teatro del Seguro Social aparecen de izquierda a derecha en esta primer fila el señor de lentes traje oscuro el diputado local Caballero Sosa el presidente municipal Ildefonso Velásquez el gobernador Gustavo Banel y luego sus esposas no sé por qué se sentaban así entonces Por primera vez Carlos Monsiváis en Tijuana en los sesentas tiene una conversación informal con su grupo en el Hotel Nelson Vizcaíno invitaría esa misma noche a Monsiváis a participar en el primer congreso contra el vicio organizado por el propio Vizcaíno en plena avenida revolución pletórica de prostíbulos cantinas y bares desde entonces y hasta su muerte prácticamente la presencia de Monsiváis en Tijuana será una constante sesentas Juan Goytisolo recuerdo que años atrás en Tijuana experimenté una impresión parecida había recorrido durante horas las calles rectilicias de una aglomeración interminable compuesta de cantinas reñideros de gallos frontones de high ally espectáculos toples bailes de taxi girls oficinas de divorcios y evasión fiscal en medio de buscabidas prostitutas mariachis y rubias teñidas de la sociedad de San Diego y Los Ángeles disfrazadas con peinete y mantilla para asistir a una corrida del cordobés y di de pronto con una auténtica librería marxista leninista abarrotada de obras de Mao Castro y el Che esos son los sesentas como lo describe la librería por supuesto es la librería el día de Alfonso López Camacho que en 1967 en esta manta está celebrando los 50 años de la gran revolución es Alfonso López Camacho no confundir con el que conocemos nuestra generación que es Vladimir Alfonso López Camacho estoy hablando del padre entonces fíjense como describe Goitizolo que va entre esas calles entre esos bares cantinas y desemboca en esa librería marxista leninista una cosa verdaderamente extraña bueno sigue la cita de de Goitizolo pero no los voy a aburrir ahora pero fíjense el trabajo de López Camacho hasta donde iba compra esta camioneta para llevar libros a las colonias de Tijuana el proyecto se llama Cultura y Vida ¿no? muchos años antes que Ducal ¿no? en esta camionetita operada por él mismo se instala en las colonias populares de Tijuana para llevar libros de orientación marxista a precios accesibles no confundir con Alfonso López Camacho que es al que conocemos nosotros y ha continuado la labor de su padre la primera biblioteca pública de Tijuana inaugurada en los 60's por el presidente municipal Francisco López Gutiérrez digo la primera biblioteca pública porque ya funcionaban en aquel centro mutualista de Zaragoza la biblioteca Miguel de Cervantes Saavedra y en el Banco Internacional el acervo del banco era prácticamente una biblioteca abierta al público el escritor el escritor poeta Fernando Sánchez Mayanz escribe completamente en Tijuana su obra más importante su obra prima Las Alas del Peso plantea por vez primera en una obra de teatro con un tratamiento literario de gran calidad el caso de un joven homosexual en una familia de clase media en México la obra le hace a Sánchez Mayanz le hace acreedor del premio nacional de teatro la obra aunque ellos nacieron en Campeche la obra es escrita aquí en su totalidad y es el primer la primera vez que un tijuanense obtiene un premio nacional en un área cultural la avenida revolución sigue siendo pues el palpitar de la ciudad esta es la marimba de los hermanos Vargas que luego dice Ger Albert que junto con los sonidos que escucha él en la avenida revolución pero sobre todo con la música que le inspiran las corridas de toros es que le rinde un homenaje y crea este grupo que llevará por nombre los Tijuana Brass para muchos tijuanenses mi amigo Batis dice que nunca les gustaba ellos que era música fresa pero lo cierto es que la música de los Tijuana Brass pone el nombre de Tijuana en Europa y en el norte y el este de los Estados Unidos donde no se oía esa palabra dice que él dice Ger Albert que él quiere rendirle un tributo a los sonidos que él escucha en Tijuana por esa razón le pone el nombre aquí está haciendo el paseillo por supuesto en una plaza vacía y con su cuadrilla que son en este caso los músicos que le acompañan Ángel Balrá aquí es la que vimos que ya aparece en la escena logra convencer a Pajés Yergo para que la portada de aniversario de la revista Siempre en 1969 lleve uno de sus famosos Quijotes El maestro Vidal Pinto aparece como el fotógrafo que empieza a reconocer las viejas fachadas urbanas de la ciudad Vidal Pinto es un registro fotográfico como dicen ahora muy puntual de las fachadas tijuanenses Esta foto es fantástica ya todo el mundo la conoce vemos acá a mi extremo derecho con barba y con una sonrisa a Batis y del lado izquierdo a Carlos Santana Esta fotografía se debe a un concierto que ofrecieron en Los Ángeles pero como quisieron seguirla y en Los Ángeles no se podía se vinieron a Tijuana al reconocerlos el público les pide que se echen un palomazo lo cual hacen tocan ahí después de haber dado un concierto muy exitoso en la ciudad de Los Ángeles ¿Qué carajos tienen que ver los Beatles aquí? Bueno los Beatles hacen una gira en Estados Unidos y pretenden que esta gira culmine en la Ciudad de México tienen agendado la visita a la Ciudad de México y el regente de la Ciudad de México Ernesto Uruchurto les niega el permiso por ser un mal ejemplo para la juventud por esa razón los Beatles pueden agendar un concierto en la Ciudad de San Diego y hay registro de tijuanenses que van a escucharlos se presentan en el Estadio Balboa esta es una foto retocada por supuesto dándole un toque artístico de la conferencia de prensa que ofrecen en San Diego ¿Sí? Me llama la atención esto es en 65 me llama la atención que cuatro años después Javier Batis obtiene el primer permiso para un concierto público en la Alameda Central y logra meter 18 mil personas ¿Sí? se lo negaron a los Beatles ya no era el mismo regente en 69 era Alfonso Corona del Rosal había renunciado después del tema de la construcción del Estadio Azteca bien entonces por eso están los Beatles aquí porque muchos tijuanenses fueron a visitarlos a San Diego gracias al regente Uruchurto que les negó el permiso bien en los 60's el dramaturgo Jorge Esma lleva a cabo el estreno mundial en Mexicali y Tijuana de la obra El tuerto es rey de Carlos Fuentes con la presencia del autor en Tijuana se lleva a cabo en el Teatro del Seguro Social participa Valrá en la creación de la escenografía Octavio Paz visita Tijuana por primera y única vez en 1973 ofrece una conferencia en la sociedad médica sabiendo la mesa directiva entre los cuales estaba el doctor Raúl Ahumada que el poeta se encontraba dando un curso en la Universidad de California en San Diego lo buscaron conversaron con él lo invitaron a Tijuana el poeta lo pensó un momento y le respondió de acuerdo el próximo jueves a las 6 nos recogen a Marillo y a mí en la puerta del hotel los médicos aceptaron felices el autor del laberinto de la soledad habló en Tijuana sobre la modernidad la tradición y la ruptura el surrealismo André Bretón entre otros temas al concluir la conferencia los integrantes del taller de poesía Ruth Vargas Rubén Vizcaíno Raúl Rincón y Víctor Soto Ferrell le entregaron el primer ejemplar de su revista Amerindia en 1972 Alda Bustamante se propuso llevar a teatro el libro de poemas Acuarelas Bajacalifornianas del maestro Rubén Vizcaíno Valencia y el origen de la palabra California de David Piñera es decir con un poemario y con un ensayo hizo una obra de teatro el poemario fue rebautizado como Peninsulario por la propia Alda para la puesta en escena que cuenta la infatigable busca de Vizcaíno por así la californidad entendiendo el paisaje como el primer espacio de la identidad cultural actúan la propia Alda Bustamante Manuel Soresoto Blanca Alicia López Ruth Vargas entre otros la maestra Margarita Robles se hace cargo de la coreografía se sabe que Vizcaíno de la emoción va a romper en llanto tras bambalinas esto es una imagen del colegio médico donde da la conferencia Octavio Paz se crea la casa de la cultura ya en los 70's ya un poco tarde presión de los grupos los ciudadanos que participan y hacen la propuesta son Guadalupe Quirarte Héctor Luterot Cleofa Sarriola se crea simultáneamente el Teatro del Estado de Mexicali y el Centro Cultural de Ensenada se puede afirmar hasta los 70's fíjense ustedes que hay por primera vez la definición y ejecución de una política cultural del Estado de Baja California con programas de educación artística rescate del patrimonio y difusión cultural los artífices de esta política cultural son el gobernador Milton Castellanos el dramaturgo Jorge Esma quien había montado El Tuerto es Rey y ellos le dan por primera vez una estructura a la difusión de la cultura la Casa de la Cultura funcionará en la antigua Escuela Álvaro Obregón en la Colonia Altamira se incluyen espacios para teatro galería salón de ensayos cafetería y aunque el Teatro del IMSS había jugado un papel fundamental desde sus inicios la Casa de la Cultura multiplica la oferta cultural la promoción tendrá ahora un carácter permanente no será más una eventualidad y se logra tener así de algún modo una casa propia un dato curioso surge a principios de los setentas el Centro Cultural Popular un espacio de cultura independiente de inclinación socialista lo integran Jorge Belestrejo Ángel Valrá Arturo Solís Graciela Sotelo Carlos Gutiérrez Sandoval el sacerdote Eduardo Ackerman Jorge Conde Imelda Chávez Alfonso Hernández entre otros cuenta con talleres de pintura y un sobre todo un Cine Club debate Prudencio Rodríguez Patricio Ballardo y Héctor Lucero Antuna establecen comillas una oficina de asesoría para revistas culturales ofrecen trabajo de edición selección y corrección pero la misión de los promoventes no tarda en desaparecer ante la nula clientela el esfuerzo parece único en esa década fundado a principios de los setentas por Jesús Luis Barrasa y el profesor Mario Ortiz Villacorta se le da un impulso a los talleres de actividades estéticas de la Escuela Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas con danza regional poesía coral rondalla y teatro y lo más notable se realiza en mil novecientos setenta y cinco una gira a Cuba que por supuesto le bajamos al presidente Echeverría es probablemente la primer el primer grupo artístico de Tijuana que sale al extranjero es la primera vez que tiene Tijuana una presencia cultural fuera de la ciudad fuera del país se crea el Instituto de Investigación Históricas encabezado por David Piñera con el apoyo de Miguel León Portilla también en los setentas a iniciativa del ayuntamiento de la ciudad se convoca a un congreso de historia para definir cuál es la fecha de fundación de Tijuana siendo el trabajo más importante el que resulta no puedo decir que el ganador porque no era un concurso pero sí el que resulta aceptado el de Mauricio perdón el de Magdaleno Robles quien dice que la fecha fundacional de la ciudad es el once de julio de mil ochocientos ochenta y nueve que es la que se sigue celebrando hasta la fecha es la fecha de un laudo judicial es la fecha que pone fin al pleito entre dos familias que tanto decía una como la otra que eran dueñas de toda la ciudad es la familia Olvera y la familia Arguello pero a partir de la llegada de David Piñera la historia de Tijuana empieza a tener un conocimiento científico es decir ya no más las leyendas ya no más la cosa esta de la tía Juana y estas historias ya todo tiene una consistencia científica Rubén Vizcaíno permanece en la UABC realizando una labor titánica funda los talleres universitarios con Manuel Bojorquez en la fotografía con Alberto Ubac en la camerata con Ruth Vargas en poesía y con Chávez Corrujedo a quien vemos aquí alzando la mano de traje oscuro suéter oscuro y pantalón oscuro ¿no? hay un gusto generacional por la música folclórica con toques de protesta se fundan al menos una docena de grupos siendo sus iniciadores indiscutibles los hermanos Ochoa Maldonado Luis Rey Alejandro Ana y María Eugenia surge en el taller de música folclórica latinoamericana de la escuela preparatoria Cantuta Raíz Viva Inti Raime Grupo Iñari Alma Latina Quiligua Pai Pai Yapar Grupo Sol Kumara interpretan el mismo repertorio Víctor Jara Violeta Parra Gabino Palomares Atahualpa Yupanqui Óscar Chávez Silvio Rodríguez Pablo Milanés Quilapayún Intilimane y los folcloristas participan indistintamente los citados Ochoa Maldonado Jorge Quiroz Gabriel Pedrosa Marco Antonio Ochoa Jorge Torre José Antonio Tinajero Gabriel Hernández entre muchísimos otros Se inaugura el primer hotel que tiene más de dos pisos en Tijuana el Hotel Palacio Azteca y como parte de la inauguración se incorpora esta escultura que a mí me sigue pareciendo notable un poco olvidada de los críticos de arte hoy en día pero es esta pieza de Héctor Castellón que como se puede dar cuenta no estaba hecha para colocarse en el jardín donde se encuentra ahora sino que era la bienvenida al hotel es una pieza que ha ido ya tiene esta pátina del tiempo ha ido perdiendo su color Héctor Castellón la pueden ir a ver al Hotel Palacio Azteca Guadalupe Quirarte ahí está Castellón todavía Guadalupe Quirarte convoca al primer simposium de la mujer en América Latina aparte de las excelentes mesas de análisis Elena Poniatowska y Susana Alexander declaman y significan un poema de Rosario Castellanos bueno los ochentas yo hablo ya del boom cultural de la ciudad empieza con la primera feria del libro en la calle ocho y avenida revolución y se puede empezar ya a hablar de una institucionalización de la cultura el candidato del premio a la presidencia de la república Miguel de la Madrid decide realizar la reunión nacional de cultura en el cortijo San José de Tijuana en efecto las decisiones tomadas originalmente en Tijuana para ese sexenio son a partir de esta reunión participan Genrique González Casanova Víctor Sandoval Guillermo Bonfil Juan José Bremer Ignacio Durán Gastón García Cantú Guillermina Bravo Jorge Ruiz Dañas Jaime Labastida Edmundo Valadez Tere Márquez de Silva Gersog Juan Inés Abreu Amalia Hernández José Luis Martínez Arturo Azuela Héctor Vasconcelos Juan Rulfo por primera vez en Tijuana y única Fernando Benítez y Fernando Gamboa Edmundo Gorman lo anecdótico no es que vienen lo anecdótico es que no había hoteles suficientes y terminan durmiendo en los pasillos de los hoteles los hospedan en el sombrero y en los pasillos de otros hoteles que no voy a mencionar ahora bien el 20 de octubre de 1982 los tijuaneses celebramos más escépticos que festivos la inauguración de un modernísimo conjunto arquitectónico que había exigido casi tres años de construcción llamado oficialmente Fonapaz y la bola popularmente por la estructura esférica que le dieron el cine Omnimax los arquitectos Manuel Rosen y Pedro Ramírez Vázquez financiado por el gobierno federal con el impulso del presidente López Portillo y casi personal de la señora Carmen Romano de López Portillo Roberto de la Madrid y la señora Elena Victoria de la Madrid el centro cultural Tijuana vino a revolucionar la promoción artística y cultural de la ciudad a modificar el entorno para siempre las nuevas instalaciones el museo el primero en la ciudad las salas de exposiciones temporales el cine planetario las salas de espectáculos así como la cafetería las salas de lectura y librería sin parangón en el pasado de la ciudad permitirán la realización prácticamente de cualquier actividad artística este quizás es uno de los mayores méritos del centro Rodolfo Pataki aquí presente el primer director formal tiene como acierto junto con el museógrafo Constantino Lameiras modificar las instalaciones interiores del SECUT y convertirlas en salas de exposición temporal sin este hecho aparentemente irrelevante no se hubiera podido desarrollar uno de los grandes activos culturales de la ciudad el desarrollo de las artes visuales también ofrece al público espectáculos artísticos y culturales de talla nacional e internacional logra hacer del SECUT la extensión del Cervantino y con la creación del programa cultural de las fronteras anunciado por el secretario de educación pública Reyes Heroles la difusión de la cultura nacional en Tijuana empieza a ser una constante es decir ya no es una eventualidad aparecen develando la placa conocen ustedes a todos José López Portillo Carmen Romano de López Portillo Roberto de la Madrid su esposa y en el extremo izquierdo de traje de saco blanco y lentes el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez detrás entre Roberto de la Madrid y López Portillo está el director de Fonapaz Elías Ayub el mismo día inaugura López Portillo la biblioteca central de Tijuana la que hoy tenemos en zona río que casualmente lleva su nombre al cambio de sexenio se llamará Benito Juárez como propuesta del académico bueno estas son las imágenes del SECUT está el linceo Pataki una foto que lo ven demasiado joven ahí este es el primer catálogo del museo del SECUT identidades mexicanas como propuesta del académico Jorge Bustamante surge el centro de estudios de la frontera norte más tarde el colegio de la frontera con el interés de cerca y analizar con bases científicas las relaciones con los Estados Unidos la población mexicana en ese país y diversos aspectos de la frontera como la demografía la economía y la ecología el COLEF como se le conoce hoy en día ha resultado la institución académica esto ya lo tenía escrito antes de que me invitaran académica de mayor de mayor relieve en la región y de la compleja relación fronteriza en 84 el propio Bustamante tiene la idea de crear una especie de puente cultural con los mexicanos en los Estados Unidos este puente cultural será el festival de la raza que ofrece exposiciones conciertos foros de análisis sobre el entorno de la problemática fronteriza la comunidad chicana y mexicana en los Estados Unidos con el objetivo del festival los organizadores del festival son Jorge Bustamante por el COLEF Heriberto Galindo por el CREA Rodolfo Pataki por el SECUT los conciertos se llevan a cabo en el CREA y son muy exitosos como artistas como Amparo Ochoa Oscar Chávez Tania Libertad y Eugenia León pero con el tiempo un sector conservador de la ciudad considera que el festival se ha desvinculado de los tijuanenses y se sienten relegados le rebautizan como el festival de la risa y no tarda en desaparecer lo cual yo considero un desacierto 10 años si duró 10 años tenemos una foto de Jorge Bustamante se crea también el Instituto Mexicano de la Radio y el el taller coreográfico de Minerva Tapia aparece una nueva generación de quizás reconocan al maestro Félix Berumen ahí unos años atrás aparece una nueva generación de promotores culturales Armando García Orso quien no está en la imagen ahí vemos a Luis Humberto Crotgoit a Héctor Humberto Félix Berumen en el centro y a Leobardo Sarabia varios años atrás y le dan un nuevo giro le dan un nuevo giro a la promoción cultural no tiene dicen los rioritenses porque la cultura hacer un tema tan aburrido tan formal y le dan fuerza a este espacio en la Avenida Revolución participan aparte de los ya mencionados Carlos Arabia Cosme Coluñon Romel Rosas Manolo Escutia Octavio Hernández la ingeniosa idea nace con varios proyectos como el editorial la revista literaria Esquina Baja que logra 16 ediciones y funciona de manera regular como cine club galería compañía de teatro y espectáculos compañía de teatro aquí vemos por ejemplo esta puesta en escena magnífica de las sirenas del corazón la chica al piano es Julieta Venegas por si logran identificar más allá de esto más allá de lo ya mencionado el río Rita le viene a dar un oxígeno a la promoción cultural en Tijuana son espacios para el rock las nuevas tecnologías muy enfocados a reconocer el talento local instauran los premios obeliscos para aquellos que destacan en el medio cultural y en los medios de comunicación realizan el premier de la película Rompe el Alba con la presencia del director tijuanense Isaac Arsene quien dirige a Oscar Chávez y a María Rojo pero uno de sus mayores éxitos es quizás el estreno de la película prohibida La última tentación de Cristo ¿no? sin ser menores otros éxitos muy sonados son los fabulosos Cadillacs Artefacto Tijuana No Santa Sabina Maldita Vecindad también tienen visitantes notables como Roger Bartra Víctor Flores Olea Augusto Monterroso Néstor García Canclín y Carlos Boncivais Edmundo Valadezzi y Juan José Arreola por cierto este último realiza un divertido y exitoso montaje con actores tijuanenses Mickey Mouse Río Rita Blues Mención especial merece la promoción de teatro independiente que lleva a cabo Río Rita con el grupo La Divina Fauna que es la imagen que estamos viendo ahora quienes hacen una exitosa temporada con la obra Sirenas del Corazón en la que participan Edward Corwar Eduardo Graciela Matay Jacqueline Presa Griselda Vilchis y Raquel Presa La mayor aportación de Río Rita como decíamos antes es la desmitificación del tema de la cultura El pintor Felipe Ahumada abre su estudio y lo convierte en un espacio de reunión y promoción cultural independiente le llama el nopal centenario en referencia directa a la celebración de los 100 años de la ciudad El maestro Mario Castillo aquí presente hace compatibles la bolería y la fotografía al desplegar entre pliegues tintas una impresionante colección de imágenes de calidad de museo en su negocio por particular dedicado al aseo y reparación de calzado Mario Castillo ha hecho extraordinarias aportaciones a la cultura visual de Tijuana Aquí está a quien mencionaba al maestro Isaac Arsestan que dirige Rompe el Alba esta extraordinaria película dirigiendo a Oscar Chávez y a María Rojo en los 80 aparece este libro que lo recomiendo mucho 100 años de literatura en Tijuana de Ramiro León Zavala bueno los 90 le llamo yo la consolidación de la promoción de la cultura a la desaparición de Río Rita y del nopal centenario le seguirá una larga lista de espacios alternativos que muchas veces son los puntos cardinales de la producción cultural de Tijuana como el lugar del nopal el perro azul la casa de la trova la galería Nina Moreno el café de la ópera y la casa de la nueve que funcionan como galería cine club salas de conciertos pero sobre todo les caracteriza un ambiente de libertad y gusto por la cultura el espacio indiscutible en estos lugares pues es el cantante Antonio Vidal El Gume quien domina ampliamente la escena va del canto nuevo a la vieja trova de la canción romántica mexicana a la inspiración personal sin que el amplio público pierda atención bien esta imagen la primera imagen corresponde a la fundación de la orquesta de Baja California con la con el mural de Álvaro Blancarte para conmemorar los 10 años del SECUT Álvaro Blancarte crea una especie de taller artístico informal en los sótanos del SECUT y acuden al llamado la nueva generación de pintores tijuanenses Jaime Ruiz Otis Francisco Méndez Franco Méndez Galdillo Roberto Rosicky Marcos Ramírez R Daniel Roanova Meli Barragán César Ayachi o sea Blancarte es el nuevo personaje en escena y el nuevo líder del movimiento plástico de la ciudad bien bien la orquesta de Baja California surge como una como un esfuerzo si como consecuencia de un enorme trabajo de promoción cultural aprendido originalmente por el maestro Juan Echeverría con el coro Pro Música Ensenada arriba en el estado un conjunto de músicos soviéticos encabezados por Eduardo García Barrios El Ganso y se autodenominan Orquesta de Baja California se apoderan del nombre pero muy pronto serán legitimados se las ha definido como un ensamble de solistas que interpretan música de todos los géneros desde el barroco hasta la música contemporánea en 90 con la creación de la Orquesta de Baja California Tijuana adquiere uno de sus principales activos que se convierte en un excelente multiplicador cultural y artístico las conferencias más populares en los 90 son sin duda María Félix ahí lo vemos con Antoine Zapoff pero la conferencia la da Carlos Monsiváis Elena Porniatowska Carlos Fuentes en la inauguración del Festival Insight y la lectura de poesía que hace en el SECUT Jaime Sabines Leobardo Sarabia a quien habíamos visto en otras condiciones físicas hace unos momentos le propone al alcalde de la ciudad al actual gobernador Osuna Millán José Guadalupe Osuna Millán la creación del Instituto Municipal de Arte y Cultura es una idea de darle una formalidad y una autonomía a la promoción de la cultura es la institución municipal más importante que agrupa las casas de cultura las bibliotecas y tiene un tratamiento financiero independiente he visto que me he prolongado en el tiempo entonces voy a cortar ya me voy a ir guiando más por las imágenes que por el rollo bien en el Festival Insight en 94 se inicia a iniciativa de la Galería Insight y el SECUT poniendo en Tijuana y en San Diego la vanguardia de las artes visuales Insight se lleva a cabo desde mediados de los momentos con una frecuencia bianual y consiste en el montaje de piezas efímeras de arte e instalación en espacios públicos destaca la singularísima pieza Toy and Horse el caballo de Troya bicéfalo de Marcos Ramírez R en la edición de 1997 el caballo es colocado justo en la línea internacional entre Tijuana y San Diego y es una metáfora de la vecindad y de la cultura fronteriza esta imagen le da la vuelta al mundo bien estos son otros catálogos de Insight y la última edición de Insight esta este hombre bala que traspasa la línea que a nosotros en el consulado nos tocó hacer el trámite ante la autoridad americana decimos pues que es un americano que va a cruzar la línea bueno nosotros no nos oponemos pero que traiga su pasaporte y lo que hace el hombre bala es mostrar al pasaporte a la patria fronteriza que si ustedes con su agudeza visual pueden ver al fondo a la derecha más o menos a la mitad de la imagen hay dos carritos ahí de la patria fronteriza a quienes el hombre bala les muestra su pasaporte se lo vuelve a echar a la bolsa y salta el proyecto tenía como idea que se una reconstrucción fotográfica y visual del vuelo no la pieza final es una reconstrucción fotográfica y visual del vuelo a través de la frontera parece bueno estoy con una autoridad a mi izquierda de la insólita mezcla de la música electrónica y norteña surge un sonido incomparable irrepetible e único norte sus creadores fusible hiperboreal clorofila bostich panóptica terrestre y panóptica etcétera etcétera que habían incursionado en la música electrónica hasta que consiguen este cóctel rítmico que impactan enormemente cito a mi maestro el doctor valenzuela la propuesta norte se caracteriza por un importante hibridación de elementos provenientes de la cultura popular la fusión musical la articulación de la propuesta construida con música y visuales la incorporación de la real afroteriza tijuanense y una sugerente articulación global que recuperó los anclajes culturales regionales también se ha dicho que si Tijuana fuera una película la pista sonora sería nórtica en 2000 yo veo pues ya la internacionalización del arte tijuanense aquí vemos dos catálogos el bueno uno es extraño nuevo mundo el azul con blanco que es una exposición el museo de arte contemporáneo de San Diego que va también a Washington y el baja tu Vancouver ambos son organizados por este hombre Hugh Davis que es un admirador y un convencido de lo que está ocurriendo en Tijuana el director del museo de arte contemporáneo de San Diego en su sede de la joya Hugh Davis es un convencidísimo de la necesidad de recuperar lo que está pasando en Tijuana de los noventas para acá tan es así que la obra de grandes pintores tijuanenses me refiero a Álvaro Blancarte están en el acervo del museo de arte contemporáneo de San Diego y no en el acervo de alguna institución local esta idea esta lectura Hugh Davis ha organizado varias exposiciones sobre Tijuana acaba de inaugurar una la semana pasada que se llama Artistas de Tijuana y San Diego en la sede del museo de arte contemporáneo en el centro los invito a que la vean y a que hagamos una visita guiada con él esta es la sede del museo de arte contemporáneo de la joya la participación de los artistas mexicanos en Art Walk no por nada pero es la más exitosa en las calles céntricas de San Diego donde participan 30 artistas es la única que visitaba el alcalde de la ciudad de San Diego y bueno tiene mucha presencia quienes aparecen ahí personalidades como Alejandro Martínez Peña Gili Valadez César Borja Martín Tellez Benito del Águila Julio Rodríguez David Silva etcétera etcétera bien en esta línea de la internacionalización está la exposición de los tijuanenses en España Tijuana la tercera nación Tijuana Sessions y aparece nuevamente nos deslumbra una novedad la ópera en la calle ¿sí? aquí vemos al micrófono al maestro Marco Labastida en 2004 teniendo inspirada o organizada por Enrique y Virginia Fuentes y María Teresa Riquet para festejar el aniversario del café a la ópera se les ocurre hacer un encuentro de ópera callejero y tiene un éxito extraordinario en las calles populares de la colonia Libertad en 2000 yo sostengo que lo más importante que le ha pasado el SECUD desde su inauguración es la construcción del cubo por Teresa Vicencio a quien vemos en escena aquí a quien vemos en escena aquí es la construcción ya del cubo casi terminada porque habían dejado la escalera ahí arriba para dar un último retoque ¿no? en 2000 también los festivales ciudadanos e independientes es una novedad que tengan este impulso son en Tijuana Arte y Tijuana Interzonas en Tijuana Arte organizado por Julio Rodríguez y Cecilia Ochoa a quien vemos aquí y Tijuana Interzonas a Leobardo Sarabia quien ya he mencionado en varias ocasiones ¿quiénes son ahora pues finalmente más allá de las instituciones y de las organizaciones? ¿quiénes están haciendo la cultura en Tijuana? bueno Julieta Venegas Norte Lux Boreal el grupo de danza este extraordinario artista Hugo Crosswhite Juan Ángel Castillo ¿se acuerdan del terciopelo negro con Charles Bronson? bueno evolucionó en esto es nuestro mayor paisajista aquí lo vemos otra vez a Juan Ángel Castillo los nuevos pintores los murales callejeros urbanos Alfredo Gutiérrez Ariana Escudero quien preparó aquí la imagen del maestro Valenzuela en el mural de Monsiváis Oscar Ortega con esta notable escultura en la línea fronteriza los fotógrafos Julio Rodríguez Mario Castillo que se acaba de ir mira pero que bonita foto sin comentarios acción de periodistas y escritores ¿no? esta fotografía de Manuel Bojorquez del Palacio de Bellas Artes Manuel Bojorquez el director del taller de fotografía de la UABC los escritores Federico Campbell Luis Humberto Crossweight Heriberto Yepes Rosina Conde Jesús Blancornelas que ofrece esta lectura única del narcotráfico en Tijuana Humberto Félix Berumen Manuel Valenzuela en el análisis de los procesos culturales esfuerzos recientes la sala Anguiano ¿ya desapareció esa Pataki? está en proceso el museo del trompo que también dirigió el iniciado Pataki y creo que ahí termina bueno no estudios y análisis de la cultura letras de luz de Pablo Guadiana que recoge la fotografía de Juanense René Blanco Ivón Venegas Miguel Cervantes Alfonso Lorenzana etcétera etcétera hacedores de imágenes de Roberto Rosique y como decía en un principio le dedico mi presentación y pido disculpas por haber abusado de su tiempo al profesor Rubén Vizcaíno y mis agradecimientos son a quienes leyeron mi manuscrito Oscar Genel Jorge Conde Magdalena Bautista con la recopilación de imágenes Jaime Chaides a quien le pirateé algunas imágenes Tere Riquet con el apoyo del tema de la ópera y de la música en Tijuana Gabriel Rivera el director del archivo histórico Oscar Ortega Marco Antonio La Bastida y Julio Rodríguez y estoy a sus órdenes por si tienen alguna pregunta gracias bien tenemos tiempo para algunas preguntas comentarios quien quiera hacerlo por favor adelante nada más quisiera aclarar que la sala ya no sigue vigente ya no es una sala pero es una serie de colecciones que presentamos maquiladoras y instituciones de educación superior hemos estado en más de 8 instituciones de educación superior y como en unas 9 maquiladoras en los últimos dos años todo este esfuerzo lo empezó para el grupo de Rivemar aquí presente cuando nos sobraron un poquito de cuadros cuando se montó la sala y se hizo una colección itinerante ahora que ya nos sobran más cuadros porque ya no estamos en el palacio municipal entonces hemos estado al mismo tiempo en dos o tres maquiladoras muchas gracias bien mientras se animan parece muy hay un tema que es el famoso mural del que se va de la casa si exactamente tenía aquí la nota de Malaquías Montoya retirado por las autoridades estatales y municipales y lo cual me parece una terrible aberración que haya sido retirado de ahí de TREA no fue retirado fue destruido destruido bueno retirado en pedazos bueno decir que Malaquías es un personaje con un compromiso muy grande con el movimiento chicano en general con los movimientos le comentamos cuando esto ocurrió pensando que había posibilidades de negociar un nuevo espacio para que él hiciera otro mural y lo que decía era que pues que él hace arte público y un arte con compromisos y que usualmente no espera que quienes no forman parte de sus compromisos respeten su trabajo entonces lo hago esto se hace y en parte la expectativa es que se los van a destruir esto fue una respuesta interesante me gustaría hacer un comentario en relación con bueno primero felicitar a Pedro Ochoa por este catálogo de eventos escenarios y personajes de la vida cultural de la ciudad de Tijuana una ciudad que desde los años 20 se convierte en ciudad emblemática era como Las Vegas de aquella época durante a partir de la enmienda 18 la famosa con que inicia la famosa ley Bolstead y ahí efectivamente esta esta carga va a acompañar de manera muy fuerte a la ciudad pero como yo no voy a hacer otra otra presentación ya lo hicieron muy bien solo quiero señalar algunos puntitos que me parece interesante uno de ellos que valdría la pena considerar es la obra Los motivos de Caín de José Revueltas una obra una obra literaria impresionante escrita en la lo que él llama la calle mayor de Tijuana en los años en los años 50 y a nivel anecdótico Mike Davis uno de los grandes urbanistas pensadores contemporáneos que también cuenta como en su tierna en su infancia aquí en San Diego también cruzaba la frontera para venir a comprar libros de marxismo a la librería el día que era como el sitio de abastecimiento de textos y de literatura para la gente de izquierda durante durante ese ese periodo y colocar un punto que si me parecería interesante en un recuento como esto y tiene que ver con la cultura popular donde también básicamente en 1993 dentro del propio escenario del centro cultural Tijuana se establece lo que es la unidad regional de culturas populares y a partir de la cual creo que inicia un proceso interesante el enfrentamiento máscara contra Cabellera de Blue Demon contra Carlos Monsiváis la propia exposición de la lucha de la hacemos todas todos y todas la lucha la exposición sobre el maíz la exposición de Cantinflas en fin toda una nueva creo yo forma de incorporar la dimensión de la cultura popular como parte del propio recuento de la historia cultural de la ciudad adelante bien vuelvo a felicitar Pedro esto es extraordinario que hace bueno personalmente se ha recordado muchos de los pasajes ¿no? en el pasado si yo me parece muy relevante la forma que vas conectando estos acontecimientos evidentemente creo que eso es una aportación para entender cómo ha evolucionado la actividad cultural en la ciudad dentro de ella bueno te agradezco la misión a la preparatoria de Salocárdenas en la que trabajamos todavía somos civilizados de ahí y hay dos aspectos yo no había no había escuchado que hicieran referencia en librería El Día de esta manera ¿no? efectivamente con librería marxista y hay un antecedente mucha gente no sabe por qué se llama El Día y hago mención a esto porque mi padre fue el iniciador mi padre era miembro del Partido Comunista él en un viaje a México se trabajó la representación la distribución del periódico El Día que en ese entonces se identificaba como izquierda con rica reministra de Ramírez y había una sección que se llamaba El Gallo Ilustrado y precisamente se instala primero y se trae una distribución con servicios bibliográficos para lo mar y se instala en la calle séptima de Niños Cielos donde vivíamos en ese entonces en los sesentas era muy amigo de Alfonso López Camacho un extraordinario ex militante bueno militante del Partido Comunista Español y lo interesa la cuestión es aquí en que precisamente el enfoque de mi padre era la distribución de literatura marxista divulgar el marxismo y había una gran ventaja por ejemplo la editorial Progreso y todas las editoriales soviéticas les daban el 70% de descuento y las editoriales de China era el 90% de descuento por lo tanto podrían cuando llegaba un cliente asido al marxismo le podrían dar descuentos hasta del 40% del 50% y todavía quedan ganancias sin embargo para hacer crecerlo el socio capitalista es don Alfonso López Camacho que tenía un restaurante si mal no recuerdo en la calle a un lado de la ballena Marcafé Mérida se interesa y es cuando se amplía se instala se renta en la calle Sexta y el nombre del día proviene del periódico el día que era el emblema también exactamente y durante varios años aparece como prevaleciente ahí la literatura marxista Alfonso López Camacho hijo va a ser el pensamiento que va a cambiar Vladimir Alfonso si porque dice esto no es negocio hay que meter literatura entonces empieza a abrir el editorial de Grijalvo y otras editoriales libros de texto y esta camioneta que tu pusiste en la imagen la manejo mi padre él después va a hacer otra unidad mucho más amplia precisamente ya con puertas y con mesas y con stand librería se va a ir a las comodidades porque a él le interesaba que se divulgara no solo lo que es el libro marxismo sino también la literatura soviética Máximo Gorky etcétera y el problema radicó precisamente de que a raíz de que el comunista al fin pues empezaba a regalar libros y empezó a generar deudas ahí con el socio y esto fue que ya se termina la sociedad sin embargo yo trabajé ahí los primeros años en el día don Alfonso era tenedor de libros yo era contador privado fue una experiencia extraordinaria por este contacto que tenías con toda la gente que venía precisamente de Los Ángeles y de otras partes de la república y algo que llamaba la atención y eso fue transformando había nada más la librería Atenea que era del profesor Blanco que era la que tenía más permanencia el otro dato interesante también que me parece que veo muy poco en los registros históricos en el Centro de Cultura Popular te hablo de elementos que me constan yo fui parte de ese Centro Cultural precisamente ayer me estuve recordando porque se montó la obra El Gorila de Kafka en el Teatro Social y el Centro de Cultura Popular trajo dos grandes obras que es El Diario del Loco con Carlos Ancira y El Gorila con Narciso Busquets pero también además Jorge Esma que era un director muy polémico entonces fueron las primeras obras de teatro con una gran asistencia en el Teatro Estudiosocial y va a ser la cuna el Centro de Cultura Popular para que después de ahí salga el doctor Jorge Vélez Trejo como un productor del Partido Mexicano de los Trajadores de Everto Castillo precisamente porque empieza a revisarse en ese entonces la teología de la liberación con Méndez Arceo etcétera y era parte de los temas que se discutían ahí en el Centro de Cultura Popular inclusive para la anécdota una de las películas bueno había la película La Sombra del Caudillo que estaba congelada y había otra que era La Revolución Congelada y recuerdo muy bien porque La Revolución Congelada se proyectó ese cine club que era el primer cine club de debate en un restaurante de comida china en la calle Séptima que existía entre la calle Niños Ceros y Revolución se abrió al público y fue así como sentirte en la clandestinidad pero muy pública ni tan clandestino y La Revolución Congelada hacía referencia precisamente a la campaña de Luis Echeverría entonces esos elementos que registras que sí me hizo recuperar estos datos No podría hablar de todo No, evidentemente pero creo que es lo que vas haciendo No, pero me refiero yo de que Hablé de la creación del centro y que fue un cine club debate pero cuando haces este relato bueno, recobra la importancia precisamente de ir recuperando toda esta memoria cultural de la historia de Tijuana y como esto hay mucho más que registrar en ese sentido yo creo que es una aportación muy importante lo que está haciendo en este momento y bueno, ahí también Valenzuela es experto en el tema y que ilustra mucho de la vida cultural aquí en Tijuana y que sigue creciendo Te felicito y gracias y gracias por las aportaciones ya esto lo voy a incorporar Hacemos toda una ronda y luego cierras Perfecto Adelante Y si Me dijeron que en los primeros años del século casi no hubo hubo casi no hubo casi no hubo exhibiciones de artistas locales Así fue y por qué y por cuándo cambió Ahí está Pataki ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o intervención para terminar una ronda y que cierre Pedro Ochoa? A ver aquí hay dos Dejamos Adelante Lorenz 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 tú sigues Rápido porque todos tienen hambre Hay muchos detalles muy interesantes creo que estamos muchos de nosotros estamos viendo varios sinfín de esas imágenes y detalles por primera vez y me recuerdo de esta época dorada quizás nos conocimos cuando salió el libro la historia de del secud ahí en el sótano no el sótano pero el sótano del secud hay dos cosas brevitas que me despertaron la atención cuando llegaran los artistas en los 70 no había alojamiento me recuerdo con frecuencia las ciudades fronterizas han aparecido de esta incapacidad me recuerdo en Chihuahua en los Ciudad Chihuahua en los finales de los 70 lo mismo son ahora creo que bueno probablemente porque pues nos da una idea de la importancia de las ciudades en el tráfico internacional y para llegar al interior de la república entonces este nos da una idea de la importancia de Tijuana en los 70 el nivel internacional y quizás que no hayan superado bueno siempre hay parece porque siguen construyendo los hoteles se han parecido como es la de moda ahora hoy en día quizás no tanto en Estados Unidos pero se nota en otros se crecen como hongos alrededor del aeropuerto Rodríguez otra otra cosita rápida es ok ok el instituto de investigaciones históricas creo que hay una evolución de centro hasta instituto si no me recuerdo es curioso sin embargo estuve viendo la cosa de conocida el otro día que tienen centros de investigación institutos y como algunos conserven creo quizás no sé si en el colegio de México no el centro normalmente hay una evolución sin embargo centro y se suena más impresionante no sé yo prefiero quizás centro pero quizás es por preferencia por evolución histórica o la tendencia de las cosas muchas gracias también una mini ponencia no felicitarlo porque si este tipo de presentación con esos detalles que no siempre salen en los libros fue muy interesante me gustaría si podría ampliar dos aspectos que están latentes ahí ¿por qué destruyen el antiguo casino sin comprometerse algún detalle? hubo resistencia fue siempre me quedó la siempre me quedó la duda de cómo un ejemplo importante de arquitectura de aquella época desaparece que ha marcado a Tijuana en los debates sobre cultura el otro no voy a hablarle del toreo que desapareció en agua caliente sino me gustaría que hablara por ejemplo de gente como Orson Wells su afición a Tijuana los toros realmente la tercera plaza de toros mayor del mundo es la de Tijuana la de playas eso en la cultura tijuanense fue una una afición ya veo que había zarzuelas etcétera etcétera décadas detrás y se arraigó en la sociedad o si no hubiera sido por el turismo que viene del otro lado los toros no se hubieran no se hubieran mantenido me gustaría oír su opinión sobre estos dos aspectos polémicos no muy bien hay alguna otra pregunta o intervención quien ah perdón acá si su opinión también en relación al papel de los empresarios en esta historia de formación y consolidación de esta expresión artística local gracias muy bien entonces tiene la palabra licenciado Pedro Ochoa alguien más bien efectivamente maestro diseño doctor Valenciana tiene omisiones digo no hay hubiera sido un cotálogo infinito no y sobre todo lo muy contemporáneo está trazado nada más porque son muchos artistas muchos escritores muchos fotógrafos hay muchas expresiones y sigue teniendo Tijuana una presencia o está teniendo Tijuana una presencia internacional muy importante muy importante por supuesto que estos datos enriquecen para proyectos posteriores que tenemos con el doctor Tonatiuh ir consolidando este trabajo y dándole otro un sentido más más de de registro los toros era una afición muy importante era una era una de las pocas ciudades que tenía dos plazas de toros la del bulevar que se destruyó no sé para qué y la de la de playas de Tijuana que se dice que es la segunda más grande del mundo ¿no? sí entre las 30 bien como ahí en los toros no hay récords ni números entonces qué importa si la segunda o la tercera entonces pero había una afición había una la presencia de la colonia española era muy grande también había muchos restaurantes de comida española y había en torno a los toros hay una serie de elementos muy importantes también alguien me podrá decir no está mencionada la creación de la banda municipal de Tijuana en los 80's y puedo decir que la mayoría de los músicos de la banda municipal eran los músicos de la plaza de toros y quizás el hecho no tenga una relevancia si les digo bueno era una banda es la banda municipal la que interpreta el himno cuando va el presidente municipal a algún evento cívico pero tiene tanta relevancia que el director Paco García Francisco García hizo una relectura de la partitura original del himno nacional ¿sí? y se dio cuenta que estaba mal interpretado que estaba interpretado como vals en un octavo y lo tocó en un cuarto es decir a una velocidad como marcha ¿sí? y tan fue así que fue grabado por la Secretaría de Gobernación y fue el disco que distribuyó la Secretaría de Gobernación el disco y el cassette les estoy hablando del paleolítico a los jóvenes ya no hay discos ni cassettes pero está grabado el himno nacional con los coros de bellas artes por la banda municipal de Tijuana ¿no? en torno al toro había una afición muy importante que bueno fue tan importante que Cantinflas llenó la plaza en los sesentas ¿no? Cantinflas toreaba vaquillas ¿no? y llenó la plaza del boulevard al cual acontecimiento al cual yo acudí de la mano de mi padre y había una afición en restaurantes en música en zarzones todo este todo este rollo taurino las peñas taurinas digo las grandes despedidas de Loica Vazos de Manolo Martínez venían las grandes figuras nacionales y españolas lo del cordobés que cito yo de Goitizolo fue hacía temporadas ¿no? este Manolo Martínez el cordobés Carlos Arruza Caldecero etcétera la pres Tijuana tenía una presencia importantísima en el mundo de la tauromaquia lo del casino el casino permanece y aquí está el profesor griseño que me podrá corregir alguna inexactitud de los 30 a los 70 aproximadamente y se destruye porque a fines del sexenio de Echeverría es decir en 75 76 hay un proyecto de crear ahí un centro cultural ¿no? y la obra de se le entregan al CAPSE me tocó ver los planos no sé si usted los vio maestro hubo planos o sea no era una no era una cosa que a lo mejor ocurría nos tocó ver los planos y por eso se empieza a destruir el casino y Vizcaíno que era un hombre que había detestado odiado el juego como una forma de convivencia dice no lo destruyan no lo destruyan tenemos que preservar nuestro pasado una de las yo conocía Vizcaíno en esa discusión pública aunque no esté de acuerdo con lo que pasó ahí tiene que preservar su arquitectura sus piezas pero lo destruyen y viene la devaluación del peso en 76 viene la crisis económica y ya no se construye no se pone un ladrillo para el nuevo centro cultural pero para los estudiantes de Agua Caliente entre los 30 y los 70 el casino era un lugar de esparcimiento tampoco mencioné si alguien me hace otra observancia tampoco mencioné al maestro Narciso Genovese un escritor italiano profesor que daba clases en Agua Caliente que dice que estuvo en Marte y tiene un libro que así se llama Yo estuve en Marte y si tienen ustedes alguna duda búsquenlo en Youtube da una entrevista de 30 minutos a la televisión argentina y da los detalles de cómo de su viaje a Marte si estuvo yo creo que es algo que hay que eso se tiene que recuperar entonces era un profesor de Agua Caliente que decía jóvenes yo ya fui a Marte ¿no? entonces formaba de un gran proyecto científico y él dice ahí de unos investigadores italianos que habían creado una energía diversa de las que conocemos nosotros que le había permitido ir a venir a Marte ¿no? ¿qué es el libro lo deberían de reivindicar? ¿no? ¿no? la otra pregunta cuando me refiero a lo de los hoteles maestro me refiero al tema de que estos estos invitados especiales al evento del Partido Revolucionario Institucional de la Reunión Nacional de Cultura los hospedaron en hoteles de paso si bueno todos los hoteles son de paso digo yo ¿no? nadie se queda ahí ¿no? entonces pero está la anécdota que Juan Rulfo llega pide las llaves del hotel El Sombrero no sé si ustedes hayan pasado por ahí no sé si se hayan hospedado si alguna vez pasaron por ahí dice bueno aquí están sus llaves maestro pero todavía no puede usted ocupar ahí el espacio está ocupado pero el maestro Rulfo tenía algún apremio y va a su cuarto y encuentra a una pareja teniendo relaciones sexuales dice bueno hasta ahí llegó Pedro Páramo o sea ya no podía contra eso no podía Edmundo Gorman termina durmiendo en los pasillos del hotel Amalia Hernández se tiene que ir a dormir a San Diego ¿no? entonces hay todo esto toda esta cosa de la invitación de último minuto me refiero más a la desorganización del hecho que a lo que vino después lo que dice es David si había o no presencia de los artistas locales pues muy probablemente el director de esa época no los dejó entrar porque no había suficientes o sea el SECUT está dando frutos apenas el movimiento arrancó muy tarde culturalmente en Tijuana cuando yo les menciono cuando hablo de los 70 eran unos cuantos artistas que tenían talla de museo les vuelvo a decir Marta Palau Ángel Valrá Benjamín Serrano pero la mayoría de ellos en esa época no estaban en Tijuana estaban en Europa estaban estudiando y los muy jóvenes no habían cuajado como se dice en el toreo casualmente estaban en un proceso pues ahora por supuesto que hay todo un movimiento todo un movimiento lo de la sala ya no es una pena que sea una colección homeless es una colección sí es una colección homeless nada más se quiere aclarar que el toreo desaparece por dos razones una comercial porque ahí iba a ser el palazo del hielo pero con la crisis esta reciente se suspendió el proyecto y la otra razón era de tipo estructural muchos años ese toreo tuvo unas secciones de acero muy livianas y alguien se acordará si alguna vez fue que cuando había mucho entusiasmo aquello se movía verdaderamente de manera muy peligrosa y por último y la plaza se movía se movía no no digamos como si estaba uno arriba estaba las gradas era verdaderamente muy impresionante cuando había más emoción porque la emoción también pesa como dicen los ingenieros civiles y entonces por eso se suspendió por eso se acabó esa plaza pero la principal causa fue efectivamente de tipo comercial y además de que ya el toreo en California empezó a declinar la popularidad del toreo y a playas de Tijuana o a algunas otras a la plaza del centro a veces venían 60 y 80 camiones del sur de California a la corrida que eso ya no ya no sucede hoy de eso no señor bien muchísimas gracias muchas gracias pues nuevamente le agradecemos al licenciado Ochoa tan maravillosa presentación y seguiremos pendientes de su próxima edición ya con el por el detalle muchas gracias muchas gracias